En estos temas de este disco, adelantanos un poquito. Pues, tengo que sentir mucho la canción, más de todo lo que el público ahorita está pidiendo. Pero soy una persona muy romántica, me encanta mucho el amor y también el desamor. Entonces, lo que vaya sintiendo, lo que me vibra cada letra que escucho, cada canción que escucho, pues eso es así que lo que me fiel.